Que no aceptas, que no deseas casarme, yo lo deseo, tu madre lo desea, el duque lo desea y el rey lo desea. No, eso no puedo creerlo. De modo que lo pones en duda. No creo que el rey desee que me case con Gilford, Darley. Ellen, por favor, leváosla a la galería. No. Si estimáis vuestra posición en esta casa. Milady. No. ¡Teneréla! ¡Cógenla! ¡Cógenla! ¡No! ¡Vamos, hija! ¡Gosta! ¡No! ¡No quiero! ¡No! ¡No lo he! ¡No quiero! ¡No quiero casarme! ¡No quiero casarme! Aceptará. Estoy seguro... ...de que su madre... 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 Si te empeñas. Si te empeñas. ¿Aceptas? Sigo sin entender la razón. Voy a hacer que la entiendas.